En noticia de última hora estamos esperando que el presidente Joe Biden se refiera al colapso del puente de Baltimore, una búsqueda contrarreloj que tiene lugar desde esta mañana para poder localizar al menos seis personas tras el colapso del mayor puente de la ciudad, aunque las autoridades locales creen que la cifra de desaparecidos pudiera aumentar. Esta madrugada un barco carguero chocó contra la estructura en momentos en que circulaban varios vehículos que cayeron sobre las gélidas aguas del río Patapsco. La embarcación de la compañía naviera Merck partía rumbo a Asia a la una de la mañana del puerto de Baltimore para impactar 28 minutos después con la columna del puente Francis Carquí. Nos conectamos de inmediato con Zulema Salazar que se encuentra en el lugar de los hechos. Zulema, cuéntanos cómo es el operativo de rescate hasta el momento y qué han dicho las autoridades en torno a este trágico incidente. Octavio, las tareas de rescate no cesan, lo están haciendo con detectores, lo están haciendo con equipos de buzo en este río Patapsco que tiene una profundidad de 50 pies. Es un puente donde para darnos una idea de su importancia transitan más de 35 mil personas al día, bastante motoristas, esencial para conectar a la capital, para conectar a Maryland. En este momento no están entrando ni saliendo tampoco barcos de este puerto. Esta mañana el gobernador de Maryland, el gobernador Moore, estuvo aquí y ya declaró estado de emergencia para que todas las agencias trabajen en conjunto justamente. Y dijo que su prioridad es el rescate de estas personas. El jefe de bomberos esta mañana dijo que rescataron a dos personas, uno de ellos en estado crítico. Son seis los que están desaparecidos y preocupa que se trate de seis trabajadores de la construcción que estaban a esa una y media de la mañana de la madrugada haciendo reparaciones en este puente. Reparaciones de concreto. Zuleba, cuéntanos un poco. Sabemos que este puente es utilizado tanto por transeúntes como para transportar estos barcos, esta carga. Pero qué tan importante puede ser este puente para la economía porque va a tomar pues mucho tiempo poder reconstruirlo. Octavio, muy importante. Este puente, lo que es el río Patasco y el puerto de Baltimore, genera más de tres mil millones de dólares al año en esto en la industria carguera y también emplea a 15 mil personas. Vamos a recapitular un poco lo que sucedió esta mañana. Justo a la 1.35 la Guardia Costera tuvo el reporte de este barco carguero con bandera de Singapur que se impactó con esta columna del puente aquí para derrumbarse. Lo que sucedió que fue muy interesante es que justo al entrar autoridades escucharon este desplome y pudieron advertir a otros motoristas que cruzaran. Entonces eso ayudó a que fuera una tragedia mayor. Hasta este momento están buscando, como lo dijimos, a seis personas que se trataría de trabajadores de la construcción. Es toda la información. Regreso contigo, Octavio. Muchas gracias, Uleva, por esa información y esa investigación que continúa en curso. Pero vamos a conocer un poco más de la historia precisamente de este puente. Le cuento que el puente Francis Scott del que estamos hablando fue construido en 1977. Se trata del puente con arco de acero más largo de los Estados Unidos y el tercero del mundo, según la Sociedad Estadounidense de Ingeniería Civil. Más de la mitad mide 1.6 millas de largo y tiene una altura de 185 pies. La infraestructura se construyó para poder aliviar ese tráfico del túnel del puerto de Baltimore, que estaba a su máxima capacidad y tuvo un costo de más de 60 millones de dólares. La carretera que cruza el puente forma parte de la Interestatal 695 y a diario cruzan por ahí, por esta vía, más o menos 33 mil vehículos en promedio. Le cuento que tiene cuatro carriles de tráfico, dos de cada dirección y en total el año pasado, según el gobierno de Maryland, circularon más de 12 millones de pasajeros y vehículos comerciales. Así que este puente, pues sin duda, va a afectar mucho lo que ocurre precisamente en esa zona. En otra de las noticias del día, hoy la Corte Suprema de Justicia escucha los argumentos sobre la demanda al uso de la pérdida abortiva Mifespritona, que busca restringir su utilización. Una decisión a favor de restringirla afectaría incluso a estados donde el aborto es legal. La Mifespritona fue usada por dos de cada tres mujeres que decidieron abortar en Estados Unidos el año pasado. Mira, Marías nos acompaña con los detalles de esta batalla que libra el máximo tribunal del país. Cuéntanos, Miria, qué tan importante es y sin duda los ojos están puestos en la capital del país en estos momentos. Octavio, muy buenas tardes. Es un tema que es muy controversial, lo ha sido por varios años. Y bueno, hoy la Corte Suprema escucha esos argumentos sobre la píldora abortiva utilizada aquí en Estados Unidos. Aquí tengo toda la información y lo que sabemos hasta el momento. Una nueva batalla sobre la libertad reproductiva. La Corte Suprema analiza si debe o no restringir el acceso a uno de los métodos de aborto más frecuentes en el país. Esto mientras cientos de personas protestan afuera de la Corte Suprema, algunos a favor de la píldora. Se ha utilizado por más de 20 años en una forma segura y eficaz. Otros en contra. Y estamos extremadamente preocupados que las pastillas abortivas están dañando la salud de las mujeres. La Mifepristona, que se utiliza como parte de un régimen de dos medicamentos para terminar un embarazo, fue aprobada por la FDA hace más de 20 años. Y luego en 2016 y 2021 ampliaron el acceso a ella con recetas por correo y hasta telemedicina. Y justamente esos accesos es lo que se debate hoy en el Tribunal Supremo. Liderando los esfuerzos en contra de la píldora está un grupo de médicos anti-aborto junto a la organización cristiana Alliance Defending Freedom. Ellos presentaron una demanda en 2022 alegando que la FDA no evaluó apropiadamente los riesgos a la salud de la píldora. Y ahí comenzó una larga batalla legal. Hoy la Mifepristona sigue disponible en el país, pero con acceso limitado. Pocos la pueden recetar y no se puede hacer por correo. Defensores de los derechos reproductivos creen que nunca debimos llegar a este punto. Estamos hablando de un medicamento aprobado hace más de 20 años con una eficacia y seguridad arriba del 95% y 5 millones de mujeres que han utilizado este medicamento en los últimos 20 años sin ninguna consecuencia. Y desde el punto de vista legal, expertos resaltan las implicaciones de este caso, que cuestiona la autoridad de la FDA. Un efecto de congelar estudios y avances científicos para encontrar diferentes píldoras para ayudarnos a todos. Porque van a tomar el riesgo de que están invirtiendo cientos de miles o millones de dólares en una píldora en particular. Y en cualquier momento la corte puede parar eso y causar que esa píldora no se pueda vender, lo cual significaría que la inversión de estas compañías farmacéuticas se va a desperdiciar. La FDA continúa defendiendo sus decisiones en torno a esta pastilla y tiene el respaldo de la industria farmacéutica y también de la administración Biden-Octavio. Miriam, ¿sabemos cuándo podría llevarse a cabo una decisión o ya estar más claro esto? Es la gran pregunta y esto apenas comienza. Tenemos abril, mayo y junio porque en junio se espera que haya una decisión final, esperemos. Bueno, a ver cómo afectan esos estados donde ya hay restricciones severas, ¿no? Más la píldora, pues podría ser algo complicado para estas mujeres. Gracias, Miriam. Bueno, y en otros temas, un hombre de 24 años fue acusado de asesinato en Nueva York por empujar a otro a las vías del metro en una concurrida estación de East Harlem cuando el tren se acercaba a la plataforma. Sucedió la tarde de lunes y la víctima mortal es un hombre de 45 años. También en Nueva York, pero en Queens, un policía murió tras ser baleado en una parada de tránsito. El oficial, que llevaba tres años en el departamento policial, recibió un disparo en el abdomen cuando el sospechoso abrió fuego durante la detención. El agente respondió al atacante y lo impactó. Ambos fueron trasladados a un hospital donde el policía perdió la vida. Bueno, y la red social de Donald Trump está teniendo un gran debut en su primer día de cotización en Wall Street. El valor de la empresa matriz de True Social, Trump Media, se disparó un 50% en los primeros minutos de la jornada. Las acciones de Trump Media son seguidas con atención, parte porque podría tener un impacto importante en las finanzas del expresidente. Hoy necesitado de efectivo para cubrir una fianza de 175 millones de dólares impuestas en su juicio civil por fraude en Nueva York. Gracias por ver el video.